Una farmacia aquí, disculpe. ¿Y allá? Ay no, yo creo que mejor de primero voy al baño. Mejor voy al baño de primero. ¿El sanitario? Ah, aquí abajito va, aquí hay uno y allá le queda lo bueno. Allá. No tiene sencillo que me hagas, que no tienen sencillo ahí. ¿Y dónde está el centro de salud? Hasta la comida. A lo mejor de primero voy al baño. Regálenme un saludito para la cámara de la mira con cariño. Ahí está la cámara. Esto es una pistola, mire. Hola amigos, si usted tiene un su amigo que son de aquellos que mire, se lanzan muchos de estos. Etiquételo, comparta, comente y nos vemos en el próximo video. Solo oiga. ¡Suscríbete al canal!